Hoy día por el partido de Colombia es inmensa y en todos los rincones, en cada sector comercial de la ciudad de Santa Marta se siente. Por eso los vendedores han aprovechado para hacer negocios y vender los diferentes accesorios que hacen parte de la alegría, de la fiebre por la selección Colombia en este partido de hoy ante la selección uruguaya. Aquí vemos a niños, adultos, grandes en el sector de la quinta avenida comprando diferentes artículos de la selección Colombia. Gente incluso que sale de la iglesia catedral y disfruta comprando los accesorios para animar con todo a la selección Colombia el día de hoy.